ah yo estoy contento yo estoy contento de estar en mi país un santa caribeño santa la santa o o y hay una mexicana aquí hay acompañado es un placer santa recibirlo en esta casa de activando la mañana que alegría que lo trae y que nos trajo bueno santa muy feliz muy contento de compartir con ustedes aquí bien activo activando la mañana está santa y viene a compartir unos minutos con ustedes porque tenemos bastante trabajo ya porque tenemos muchos niños que atender ya se aproxima en la nochebuena y ya chin chin chon chon y chun chun ya están fabricando todos los regalos santa y yo sé que hay muchos niños que están en sus hogares disfrutando el programa que se levantaron tempranito dime cuáles son las reglas como se tenían que portar durante el año para que le llegue sus regalos ya mañana en la noche santa tú ten esas repartideras para que el 25 cuando se levanten puedan jugar bueno tienen que portarse bien lo que santa quiere que los niños sean ordenados que sean niños son buenos que se coman su comidita sobre todas las cosas aquellos niños que están flaquitos que se toma su comidita para que le crezca la barriguita como santa santa estuve yo leyendo que tú tienes tus tatarabuelos de origen turco verdad pero con esto con esta lectura que hice sobre los orígenes de santa me llega la duda este santa el que nos visita hoy que entró bailando merengue tiene familia dominicana bueno santa bueno desde que llega a la república dominicana desde que llega al aeropuerto que ve la alegría que ve el calor de los dominicanos porque el dominicano aquí allá y donde quiera tiene pues una alegría tiene ese espíritu así como de la navidad y verdaderamente que santa se siente feliz desde que llega a la república dominicana y me pongo en merengue santa cuál es la diferencia del santa de antes a todos estos tiempos tecnológicos que tú sientes que ha cambiado y con los regalos lo que están pidiendo los niños ahora porque también eso cambió santa podría decirte que estoy en mis aguas porque porque ahora puedo conversar con los niños a través de facebook de instagram de también de por whatsapp conexión más directa exactamente y los niños pues pueden tener una un contacto directo con santa y pedirle todos aquellos regalos dicho sea de paso los niños hoy son muy tecnológico y están pidiendo cosas de tecnología tables están pidiendo iphone está pidiendo computadora etcétera etcétera con qué tiempo de anticipación se prepara santa para poder entregar todos estos regalos el próximo domingo 25 que yo sé que lo hace de noche y tengo otra pregunta pero respóndame primero esa debido a la magia de la navidad y la magia que tiene santa pues nos preparamos con chin chin chon 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 que están trabajando haciendo juguetes envolviendo regalos y santa lo traerá el día de navidad muchos juguetes y sabrosas golosinas entonces nosotros nos preparamos nos preparamos bastante bien ya en el taller todo el mundo hasta doña claude la chica que salió de allá pero volvemos para el taller a preparar todos los regalos porque ya el 24 en la noche para el 25 todos los regalos tienen que estar listo y que todos los niños que se han portado bien tengan sus regalos hay una niña que se llama mila que hizo una pregunta muy inteligente tiene años viendo que santa entra a las casas por la chimenea pero en república dominicana las chimeneas no abundan entonces santa por donde entras tú en nuestro país bueno hay dos formas primero por la ventana y si no podemos entrar por la ventana tratamos con la magia por la puerta entonces esa es allá en el polo norte entramos por la chimenea porque ya hace bastante frío pero aquí en la república domiciliana y por la ventana claro que si aquí no hay chimenea casi él entra por la ventana y también por la puerta con la magia de santa claus y a veces papá y mamá ayudan eso es así santa mira y nosotros podemos pedir nuestros regalos claro pídeme el tuyo primero gabi vamos a ver que tú quieres que santa te deje ahora este 25 de día de la vida atención para tensión he querido muchos chocolates chocolates y no hay problema problema resuelto santa te va a traer todos los chocolates que tú quieras ese era tu regalo lo que tú querías yo no voy a ser hipócrita como gabriel yo lo que quiero es un viaje a dubai hay no hay problema con todo pago no hay problema si te porta te portaste veron lo primero mírame el color santo tengo que hablar con saliendo por ahí tengo que hablar con chinchín con chonchón y chunchun para que me informen si verdaderamente te portaste bien y cuáles son esas características que validan que un niño o también nosotras nos portamos bien durante el año bueno santa le da seguimiento durante todo el año con los duendes que de vez en cuando entra donde están los niños con la magia de santa y los niños para saber si se están portando bien hay niños que a veces en casita y en el colegio la profe le dice no haga eso y lo siguen haciendo ya por ahí debe de haber uno de mis duendes chequeando ese niño para saber si se está portando bien o si no se está portando bien se le disminuyen los regalos que se empiezan a portar bien a mediados de noviembre por ahí lo que santa desea lo que santa desea es que todos los niños se porten bien claro que sí que hay que guardar ya santa por último para que los niños estén listos pueden guardarme unas galletitas una mentita un vasito de agua y leche para los rehenes santa señores yo amo a santa y espero para amarlo más que traiga los regales nos viene a dubai bien del comida transporte o lates dulce no de que 80% cacao no 100% azúcar leche caramelo y almendras si se portaron bien tengan la seguridad que santa va a cumplir con sus regalos no sé si a todos señores en activando la mañana queda muchísimo más para todos ustedes pórtense bien para que santa llegue mañana no se muevan de ahí no sé si está por aquí qué está por allá yo me siento feliz yo estoy contento